bienvenidos a un nuevo episodio de black ops en fusiles de asalto miras desierto del gobi china duelo por equipos en modalidad de juego de extremo con la l 94 cargador ampliado culata y si no me equivoco la empuñadura culata no ya no sé ni lo que llevo pero bueno tampoco hace falta saberlo porque para lo que va a salir de aquí pero vamos a intentar hacer una partida decente es un arma que todo el mundo dice que es buenísima pero yo no me hago a ella no soy capaz se me va mucho no consigo dar donde quiero y la cago la cago entonces bueno pues a veces pego unos churrazos impresionantes de un tiro el pegas a uno y lo matas y otras veces pues lo rodeas de balas y no hay manera de matar a nadie aquí tienen que estar entonces vamos a ver si ahí pasa gente este bueno churrazo churrazo lo bueno a eso hablaba vale a eso me refería que de pronto no sabes que pasa y no eres capaz entonces vamos a ver ahora por aquí ahí está hoy dios mío muchas gracias venga vamos estos están seguramente van a estar todo el rato nosotros aquí ellos allí vale salvo que se quieran ir a este lado pero creo que mis compañeros están cubriendo bueno 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 aguasome venga vamos vamos otro otro churrazo vamos a recargar ahí hay uno hay un franco ahí ya no está bueno muy bien la técnica la técnica esta es una mierda porque ya habéis visto lo que ha pasado no bueno pues vamos a ir un poquito aquí al tema venga 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 señores tienen que estar aquí 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 no hay nadie venga 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 me quedo atascado venga está aquí en la puerta nos asomamos y y y y y venga por aquí entonces dónde estás dónde estás mira mira aquí hay un tío un franco bueno precisión 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 bien un cargador y medio madre que me trajo venga vámonos de aquí vale encima acá o te matas lo que tiene venga seguimos seguimos he visto algo volar y era un compañero madre me ha pegado un susto importante venga vamos a ir por aquí vamos a asomarnos por aquí abajo no hay nadie allí tampoco estarán aquí en la mitad vamos a asomar un poquito y ahí viene que bien precisión absoluta tirado a la nada y me han devuelto un todo vale es lo que viene siendo un dos por uno venga nada así vienen por aquí abajo va a ser malo esto porque me voy a asomar uff ay madre mía que calidad que calidad venga vamos a ir este compi venga 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 corre corre compañero compañero no me abandones no te vayas tío nada que me va que me dejan bragas bueno menos mal que él tiene puntería otra cosa como decía cuando empecé a hacer estos vídeos y hasta las narices de los subfusiles me parecen un peñazo absoluto no le doy no sé lo que he hecho ahí pero no pasa nada y me he comido un c4 no sé dónde ha salido digo yo que soy un c4 porque no he ido de la beti vamos a ir todos por aquí y vamos a repetir hazaña que parece que por aquí mola venga vamos vamos nenes no 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 precisión precisión no soy capaz he probado con el claro si le pones el silenciador pues pega menos entonces venga madre mía es un sufrimiento vale este arma también me va a costar yo pensé que ésta la tenía más avanzada porque no es que haya jugado poco con ella por lo que pasa que ha cogido un partido de sueltas y nunca me he puesto a jugar bueno churrazo a jugar con ella en serio eso sí que ha sido un churro impresionante vale de una bala venga otra vez vamos a repetir no venga sí me está rodeando aquí un tío tirado ahí en el suelo haciendo la comadreja y ya está ya está ya está ya estoy acabado bueno me ha bueno voy a tirarlo a ver si mata algo no 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 mata ahí si tienen que estar aquí me van a dar me van a dar para el pelo me van a dar lo mío lo sabéis no ha matado nada me parece estoy muerto estoy muerto va lo sabía o sea estaba otra vez ese ahí y otro tumbado venga vamos a ir por aquí o sea la técnica va a ser esa no ir hasta ahí y ahora voy a intentar ir por detrás o al menos meterme si no meterme por dentro allí no hay nadie que raro por abajo tampoco están pasando están directamente yendo por el lado del autobús y el coche del otro lado o por aquí y están pasando de venir por el por la piscina venga 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 tienen que estar ahí vale vale churrazo bueno impresionante es lo que no entiendo vale porque si no apunto o sea eso sale me ha matado mi compañero verdad si me ha matado mi compañero seguro bueno ya hay gente abandonando la partida o sea que no entiendo por qué porque no estoy oyendo demasiada acción no creo que les estemos dando una paliza esta es la puñeta menos te tendrían que decir cómo vas de puntuación pero bueno nada nada vale 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 otro macho razo venga venga anda vámonos de aquí que ya bastante bien está saliendo vale venga 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 a ver si puedo subiros aún me salen alguna partida decente porque la calidad de la conexión bueno 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 la calidad de la conexión es pésima o sea me está costando hacer una partida medio decente algo una barbaridad había tenido unos días muy buenos después de la encuesta esta famosa de trillards que os he comentado pero ya se acabó eso venga vamos somamos otra vez aquí y y y y y no me voy me voy paso 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 no vamos a subir venga una betty muerto bueno por tristar por detrás la andado pero pasa que no sé si era ya ni compañero que era no me fijo venga estoy muerto verdad no 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 si esto es campear no sé no sé si se puede 75 59 yo creo que la partida es regular pero bueno es mi partida vamos a ver la cámara de muerte final aquí un señor tomando su café las pastas unos reflejos impresionantes y se acabó en la cabeza encima lado puesto es todo vamos a ver la puntuación final 22 8 una porquería pero es mi porquería hasta la próxima partida la puntuación final Gracias.